Alberto, coge los cascos estos que tienes por aquí y porque se ha querido sumar a esta fiesta de Unión Rayo, ha querido aprovechar los micros de Unión Rayo para mandarte un mensajito, uno que yo creo que pasa muchas horas contigo, a ver. Bueno, Albert, 26 años, la verdad que con ese cuerpo y esa cara aparentan muchos más y a ver si ahora que eres un poquito más mayor eres más puntual, Majo. Majo, aprovecha para mandarte un mensajito en Unión Rayo, te felicitaba era Adrián González. Sí, sí, bueno, un mensaje, menú arrajada, compañero. Siempre arrajada la puntualidad tuya. Sí, no sé, es verdad, la verdad es que es verdad que quedamos por la mañana después de entrenar, sobre todo después de entrenar siempre estoy esperando el pobre porque me tengo que tratar o me quedo siempre a practicar cosas en el campo, yo creo que por algo bueno, por eso no me echan la bronca, de verdad, pero siempre estamos ahí picándonos y luego bueno, 26 añitos que el cuerpo al fin y al cabo, no tengo un cuerpazo, pero yo creo que la cara es bien. Yo creo que sí, yo creo que sí, lo que pasa es que a Adrián ya sabes, tú eres muy presumido, a Adrián le gusta. Cuando le caigan a la 26, que no sé, creo que le queda poco, ¿sabes? También le meteré cañita. Le queda poquito y mira, te vamos a poner otro mensaje porque esta semana, y ahora quiero hacerte una pregunta, esta semana se está hablando mucho aquí en Unión Rayo y en el Rayo Becano de esa dupla, la ribé y bueno, ¿quién va a meter más goles? Pues mira, uno de tus compañeros esta semana se mojaba, mira lo que decía. Excepto a los dos que te voy a nombrar, le vamos a hacer la misma pregunta, porque sabemos que tiene en pique, ¿quién va a marcar más goles este año? ¿Bueno o la ribé? ¡Mójate! Yo digo que la ribé, yo digo que la ribé. Me da mucha pena ver, pues me cae muy bien. Arbilla. Sí, sí, sí. Compañero, decía que la ribé, que tú le caes muy bien, pero que la ribé. Parece bien que te da confianza en la ribé. Yo confío mucho en la ribé, pero voy a dar guerra, seguro. Seguro que tenéis por ahí una pizarra apuntada y quién apuesta por uno y por otro. No, o sea, estoy contento porque ya te he dicho antes, Larry es un tío que me cae bien y que durante la temporada, pues al fin y al cabo seguro que ha tenido momentos de, al no encontrar el gol, pues el trabajo ese a lo mejor no, la gente no le reconocía ese trabajo, pero te digo con Larry como compañeros que le ha pasado lo mismo y a partir de ahí yo estoy muy contento también con mi trabajo. Creo que es complicado un jugador que juega de segunda punta, que muchas veces juega un poco más atrasado a sumar cifras parecidas a los del delantero centro, entonces estoy contento. Lo curioso, fíjate el pique que hay, que cuando marcáis os acordáis, o sea, no es que luego en el vestuario, sino nada más acordaros, señaláis... Además, me tacha muchas veces que, bueno, no muchas veces, la vez de la Real Sociedad me tachó de que le robé el gol cuando no era verdad, ¿sabes? Pero me tacha, me tacha de robar goles.